En realidad, lo que yo experimenté fue que sí se da uno cuenta cuando quiere uno fijar la atención, por ejemplo, en una emoción, pero inmediatamente, y así lo sentía, inmediatamente entran pensamientos. Y me vuelvo a dar cuenta y vuelvo a tratar de ponerlo, pero como que es un juego, o sea, no mantengo la atención. O por ejemplo, perdón, tú nos decías, una oportunidad grande es cuando se levanta uno, por ejemplo, cuando se baña uno, creo que es el momento donde uno tiene más pensamientos. Uy, con el agua calientita. Ándale, entonces me doy cuenta y empiezo a sentir como tú nos decías, sin darme el agua, como se tallan, etc. Pero igual me doy cuenta que inmediatamente ya hay pensamientos. Ahí está. Ahí tienes muy bien ubicado al enemigo. Porque dices, quiero hacerlo y no puedo. ¿Sí se entendió? Sí. Quiero estar ahí atento y no puedo. Entonces, les voy a decir algo, por ejemplo, en relación a eso. Para que tú logres ver el flujo continuo de pensamientos, puedes empezar a practicar de esta manera. Mira, hay una práctica oriental que se llama Satipatthana y lo que quiere decir en español es los asentamientos de la atención o los cuatro asentamientos de la atención. Quiere decir, ¿a dónde puedo yo en mí asentar la atención? ¿De qué puedo ser consciente de mí mismo? Y se llama los asentamientos de la atención. Entonces, se dividen en cuatro. Voy a comentarlos porque el cuarto es sobre el que tú estás hablando en este momento. El primer asentamiento de la atención es la atención al cuerpo. ¿Ok? Es lo más inmediato. Es lo que está acá. ¿Comprenden? No se mueve. Los pensamientos se mueven. Es más, es complicado. Entonces, la atención al cuerpo es el primer asentamiento de la atención. Quiere esto decir que si tú todos los días practicas llevar tu atención al cuerpo, es decir, nada más tengo que estar atento del cuerpo, como si fuera una estatua ahorita aquí sentada en el jardín. O puedo llevarla a un punto de mi cuerpo, puede ser el que tú quieras, decir, voy a llevar la atención a la punta de mi nariz, voy a llevar la atención a mi hombro derecho y luego a mi hombro izquierdo, o a mi rodilla derecha, a mi rodilla izquierda, a mis pies. Entonces, eso no importa, estás usando la luz de la atención, la luz de la conciencia y la estás asentando, ¿ok? Para estar atento y despierto, la estás asentando en el cuerpo. Entonces, eso es relativamente fácil. No absolutamente, pero relativamente. Yo estoy atento, me siento y estoy atento de mi cuerpo y entonces puedo anclar mi atención en el cuerpo. Ustedes pueden irme siguiendo en este momento y haciéndolo junto conmigo, ¿ok? Luego se dice, bueno, ¿en qué otro lugar se puede asentar la atención? En mí mismo. Ah, bueno, puedes asentar la atención en tus sensaciones. Segundo, asentamiento de la atención. Segundo lugar donde yo puedo anclar la atención. Entonces, las sensaciones corporales, acuérdense, son muy sencillas. Hay externas y hay internas, ¿ok? Las externas, ¿cuáles son? Ahora en este momento, el frío. O cualquier cosa que yo perciba del exterior. La presión, si alguien me presiona, ¿no? O todo lo que puedo percibir del exterior son sensaciones externas. Y luego tengo sensaciones internas. ¿Cuáles son las sensaciones corporales internas? Pues son la sed, el hambre, ¿no? El dolor, un dolor de estómago, ¿no? Las ganas de ir al baño, las ganas del uno y del dos, ¿entienden? Entonces, soy consciente de que hay una sensación interna. La urgencia sexual es una sensación corporal interna muy evidente. ¿Ya vieron? Entonces, uno aprende poco a poco a estar atento de las sensaciones externas que llegan, como frío, calor, etcétera, ¿no? La sensación de mi cuerpo en este momento, háganlo así, sentado. Entonces, las nalgas en la parte de abajo se asientan y yo siento esto. Y siento mis piernas que están dando contra el asiento. O mis pies, como están ustedes sentadas, tocando entonces el piso. Ya sé. Entonces, todo el tiempo estoy de alguna manera, estoy atento de todas esas sensaciones. Para que mi mente no pase a la luna. ¿Sí se entendió? Ese es un segundo asentamiento de la tensión. Es muy sencillo. ¿Cuál es el tercer asentamiento de la tensión que tú puedes evidenciar en ti mismo? Le llaman los estados anímicos o emocionales. Es evidente que las personas tienen dentro de sí un flujo muy continuo y sostenido de emociones. Entonces, celos, envidia, amor, alegría, tristeza, miedo. Fíjense muy bien, pero tienes que verlo. Y luego entonces, ¿qué tengo ahí también? Pues tengo estados de ánimo, que no son técnicamente emociones. Como por ejemplo, pereza, apatía, apatía en el sentido de que estoy desanimado. ¿Sí se entendió? Bueno, entonces ya tenemos un tercer lugar donde yo puedo estar asentando la tensión para que no pase a la luna. ¿Sí se entendió? Luego entonces viene el que tú estás comentando. Eso es el más complicado, cuando la persona tiene que haber desarrollado una capacidad de atención muy fuerte para poder estar alerta del flujo de pensamientos. Ese es complicado, porque empiezan a fluir los pensamientos. Se ha dicho como las hojas que fluyen en un río. ¿Comprenden? Las hojas, unas hojitas de los árboles flotando en el río van pasando. Esos son tus pensamientos. Entonces, la persona está atento de ello, tal y como me estás tú diciendo. Y entonces, en un momento dado, estoy atento, pero luego ya no estoy atento de ello. Ya están los pensamientos funcionando. Y si me descuido, me voy con los pensamientos. ¿Sí se entendió? Todo el trabajo es que tú desarrolles la capacidad de atención a través de estos asentamientos. Es muy sencillo, atento al cuerpo, atento a las sensaciones, atento a los estados de ánimo y emociones y atento a los pensamientos. Atento a las emociones es algo importante. La gente cuando experimenta una emoción, si es placentera, busca como prolongarla con su propia mente, etc. Si es desagradable, a veces busca quitarla, busca pensar en otra cosa, evadirla. En esta práctica de no estar en la luna, sino estar atento de aquí y ahora, no tienes que hacer nada con ello. Nada más debes de dejar que la emoción aparezca, ¿no? Permanezca el tiempo que sea, supongamos miedo, ¿no? La gente experimenta mucho esa emoción. Entonces, miedo surge, lo puedo observar, puedo sentir y saber que está el miedo ahí y no hacer nada. Soy un testigo no participe. Soy un testigo que no participa de lo que percibo. Nada más sé que hay miedo en mí. ¿Comprenden? Aparece, permanece un tiempo, pero todo lo que está en la existencia no permanece. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un rato después, se disuelve. ¿Sí se entendió? Por ejemplo, la pena o vergüenza. Eso también algunas personas lo experimentan. Entonces, entran a un lugar público donde hay personas, se sienten observados. Todo el mundo se voltea y las personas sienten pena. Y entonces, sienten cierta vergüenza. ¿Sí se entendió? Entonces, vamos a suponer que entras a un lugar público y tú tienes que ir al lado de hasta allá. Si la gente sienten mucha pena, entonces entran y se van así por el ladito y dan la vuelta y se van hasta allá. ¿Entienden? Para que nadie los vea, porque sienten pena. Las emociones dominan tus acciones. Pero, ¿qué tal si tú entras y sientes pena? Vamos a suponer y simplemente lo observas. Y tan, tan, tan. Y te vas caminando con la pena. Atento de la pena. Y te llegas a sentar con pena. Y al rato, se te quita la pena. Lógicamente, la pena no va a permanecer. ¿Sí se entendió? Entonces, contestando a lo que tú dices, para anclar la atención, lo más importante es ir a los dos primeros asentamientos. Es lo más fácil. O al cuerpo o a las sensaciones. Por ejemplo, si mi mente está empezando a querer divagarse y a irse a la luna, atento de mis sensaciones. Entonces, hace frío, hace calor o la percepción normal. ¿A qué estoy escuchando? ¿A qué estoy oliendo? ¿Ya viste? Entonces, permanece el estado que yo les estoy diciendo. El estado alerta, ayerta. Estoy verdaderamente vigilante. ¿De qué? De lo que aparezca afuera y adentro de mí.